Vamos a las 12 y 33 con Ana Lucía Rodríguez. Analu se encuentra en Pueblo Libre y le damos la bienvenida. Analu, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Cuéntanos, ¿quién te acompaña hoy? Hola Carlita, ¿cómo estás? Juli, muchachos, les mando un abrazo. A ver, les cuento. Estoy en Pueblo Libre, he venido junto con Nelson, que está hoy en la cámara. Hemos venido a Pueblo Libre para estar con la figura del partido que justamente ustedes estaban comentando. El triunfo de Sport Boys frente a Carlos Stein, en lo que significó la primera victoria del cuadro rosado en el torneo, en la temporada 2 a 1 frente a Carlos Stein con un golazo de Eddie Rentería. Justamente estamos con Eddie que amablemente nos ha recibido en su casa junto con su esposa y su pequeña hija mía, la que nos contaba que le encanta también el fútbol y que está súper atenta obviamente a lo que hace su papá con el cuadro rosado. Eddie, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Gol Perú. Está Carla, está Juli también. Preguntarte primero, ¿cómo estás? Me imagino que ya mucho más tranquilo después de lo que ha sido el día domingo, el partido en el Callao. ¿Qué tal, Alana? Buenas tardes. La verdad que sí, contento por cómo se dio el partido, por ese triunfo que hace partidos atrás, ya lo veníamos buscando. Y afortunadamente se nos dio y disfrutarlo, disfrutarlo porque Bois tiene jugadores para pelear cualquier partido, cualquier campeonato. Te pregunto por ahora por el partido del domingo. ¿Cuál es tu análisis del encuentro? Porque lo hablábamos antes de entrar al vivo, un partido muy duro, ¿no? Sobre todo los 20 minutos en los que Stein sorprendió, tuvo posibilidades también en la segunda mitad. ¿Cuál es tu análisis del encuentro? Bueno, la verdad nosotros entre semanas nos preparamos bastante por cómo venía Stein trabajando. El partido anterior le había ganado a la U en su casa. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Tratamos de contrarrestar los puntos, por decir de ellos, los más importantes, ¿no? Que son los delanteros y parte del medio campo. Lo logramos en cierta parte del partido. Y por ahí al final ellos se cerraron cuando quedaron con uno menos. Nosotros seguimos insistiendo y afortunadamente con un gol de pelota quieta pudimos resolver el partido que también era practicado en la semana. ¿Sientes que se quitaron un peso encima? O sea, si bien recién empezó el torneo, pero no habían podido sumar de A3. Habían sido fechas muy complicadas. Y en el que sin duda hoy que la hinchada va al estadio y que los tiene mucho más cerca, digamos, hay cierta presión, hay mucha más presión. ¿Sientes que se quitaron esa mochila? Sí, la verdad, como te decía, después del partido, nosotros necesitábamos ganar por la misma presión de la hinchada, por lo que se había pasado en tres semanas. Dimos nuestro mayor esfuerzo y creo que se fue recompensado al final ganando un partido bastante difícil, ¿no? Entre semanas teníamos una presión bastante fuerte por lo que se especulaba del cambio de técnico, nosotros mismos los jugadores. Quisimos darnos una alegría primero nosotros y después a la hinchada, ¿no? Y creo que se nos dio y afortunadamente pudimos ganar el partido. Hablabas de una semana complicada porque se hablaba de la posibilidad de la salida del profe Ítalo, el domingo que dirigió el profe Layo, que es su asistente. ¿Se imaginaron la salida de Ítalo Manso? ¿Habían conversado con él? ¿Se había contado algo? Bueno, sí, primero nos había hecho saber de que él tenía hasta el día domingo sí o sí, ganara o perdiera, él ya estaba un paso fuera del club. Y nosotros con esa presión, como te digo, del cambio de técnico, que por ahí tú quedas con un cambio de técnico, viene otro y te toca volver a mostrarte, te toca cambiar. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil y por eso quisimos jugarnos ese partido del todo por el todo. El profe Ítalo no dirige el domingo, pero ¿qué pasa? Porque según lo que tengo entendido, él iba a dirigir el día domingo. ¿Les contó algo? Bueno, por ahí nos hizo saber de que podía dejar el... Antes del domingo. Claro, podía dejar el banquillo antes del domingo, pero nosotros no pensamos que iba a ser tan pronto. Y sin embargo, nos dio la noticia creo que el miércoles o jueves y desde ahí ya quedamos sin técnico. Entonces, la administración nos hizo saber de que iba a quedar el profe Juanse, iba a quedar como encargado mientras se resolvía el tema del técnico. ¿Crees que fue muy pronta la salida del profe Ítalo? Sí, la verdad sí. Yo creo que por ahí no podían jugarlo con tan poquitos partidos. Si bien es cierto, perdimos el primero, empatamos el segundo contra un gran rival, el tercero también lo perdimos, pero el estilo de juego ya lo estábamos empezando a coger. Fruto de eso, el partido pasado lo pudimos ganar. ¿Por qué lo planteó así? Reestructuró la línea de tres, cambiando la línea de cuatro y todo ese sistema, todo lo que hicimos en el partido fue prácticamente del profe Ítalo. Una pregunta más de mi parte, antes que Juli y Carla te te daban muchas más preguntas seguramente. En estas tres fechas en las que no pudieron sumar antes de esta victoria del domingo, ¿qué sientes que les faltó? Bueno, por ahí nosotros generamos bastantes ocasiones y lo más importante creo que hace falta es el tema de la definición, porque por ahí nosotros generamos una o dos jugadas y si tú metes una o dos, el partido cambia totalmente. Entonces creo que eso es lo que nos viene faltando a nosotros, porque de ahí el tema defensivo, el tema del medio campo está bien. Ok, te pido que te quedes, por favor, porque seguramente Carla y Juli tienen muchas más preguntas para ti desde el estudio. Sí. Edi, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros hoy y consultarte a lo que mencionabas, ¿no? Respecto a que sentías que la salida del profesor Manso era muy apresurada. Y me gustaría consultarte si es que finalmente ya tienen una respuesta de que ¿quién va a ser el nuevo técnico de Sport Voice? Es confirmado que es el profesor Fiori y ¿desde cuándo ya empiezan a trabajar con él? Muy buenas tardes para ustedes allá en estudio. Bueno, la verdad nosotros nos quedaron de decir qué iba a pasar en el tema del técnico. Nos reunimos antes de empezar el entrenamiento como todos los días y nos informaron sobre el tema pero no nos dijeron si ya tenían el tema del técnico solucionado o todavía el profe Juan se iba a seguir. Edi, ¿qué tal? Buenas tardes. Te consulto por los minutos iniciales del partido en los cuales se lo vio a Stein tal vez con algunas oportunidades de gol. Y yo veía como que el equipo como era línea de cuatro y venía tan acostumbrado a jugar de otra manera con otro sistema me pareció que por un momento les costó adaptarse esos minutos iniciales. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, sí, nos costó un poco al principio porque el equipo que armó el profe Ítalo estaba diseñado prácticamente para jugar con línea de tres. Sí. Y cambiarlo a línea de cuatro nos cuesta bastante porque por ahí no tenemos tipos centrales fijos para jugar en línea de cuatro. Sin embargo, el partido nos resultó bastante bien. Si bien es cierto, Stein nos atacó pero también tuvimos control de la pelota y también tuvimos opciones. Ahora, Edi, en cuanto al gol que de hecho lo conversábamos aquí con Juli, lo tuvimos en el ranking de goles de la jornada cuatro y viendo también las imágenes ¿sientes que fue una celebración de desahogo también por el momento de Bois? ¿Y si esperaste que el hecho de marcarse diera de esta manera con la hinchada justamente? Bueno, yo entre semana venía con una euforia por todo lo que se venía pasando. Quería desahogarme y qué manera más bonita que desahogarte con un gol, ¿no? Nosotros en los partidos anteriores no hemos jugado mal. De hecho, generamos bastantes opciones solo que no concretamos pero el equipo no venía jugando mal. Sin embargo, se me dio el tiro libre que es cosa que lo practico y afortunadamente pude desahogar toda esa rabia y esa euforia que tenía adentro. Sí, hablábamos justamente de que no es nuevo esto, un gol de tiro libre en Rentería. Este es más cerca del área. Yo recuerdo uno, tal vez me dirá, no, me parece que fue mejor otro, en Arequipa con Comercio, ¿no? Que es de una distancia un poquito más atrás. Uno de los mejores goles que tiene de tiro libre puede ser, Eddy. Sí, sí, de hecho sí, recuerdo bastante bien ese que me estás diciendo. En Arequipa es un poco más lejos. Más lejos, claro. Es más lo fuerte, más lo fuerte mío de más distancia. Pero sin embargo, no se me hace ajeno el tema de cobrarlo ahí también cerca. También lo puedo tener. Sí, ahora, Eddy, la última de mi parte, teniendo en cuenta de cómo ha empezado la temporada, el hecho de haber sumado estos tres puntos que consideramos son claves, importantes también dentro de lo anímico, ¿cómo está el equipo internamente de cara a la Copa Sudamericana? Porque cuando conversábamos justamente contigo al inicio de la campaña, en la pretemporada, y con muchos de tus compañeros, todos coincidían en que lo más importante esta temporada para Boys era la Copa Sudamericana. ¿cómo se sienten ustedes al respecto? Bueno, si me hablas de una semana atrás, te diría que el equipo estaba bajoneado, ¿no? Por el tema de los resultados, porque nosotros trabajamos para ganar, pero, sin embargo, esta semana ya empezando, se ve un cambio totalmente, todo lo que hace un triunfo, ¿no? te da ese plus extra para trabajar tranquilo toda la semana y poder prepararte para el próximo rival que viene. Sin embargo, el equipo creo que ahorita tiene como propuesta es pensar en el partido que viene con Vallejo, ¿no? Ese es el primer partido que tenemos, no podemos pensar en Sudamericana todavía, tenemos que pensar en el siguiente partido que es Vallejo, ese que tenemos mentalizado. Y bueno, ahora sí, la última, agradecerle a usted también a Ana Lucía, ¿le sorprendió el cambio porque el técnico Río Albutrón pone un doble punta, creo, minuto 30, 35 del primer tiempo, es raro ver un cambio, no sé si no hay una lesión o que el equipo pierde 3-4-0, se ve un cambio, pero el partido recién se estaba armando y agrega un delantero más en pleno primer tiempo. Sí, sí, la verdad nosotros esperábamos ese cambio porque por ahí ellos también salieron a ganar el partido, ¿no? Sin embargo, el profe planteó bien el sistema con Cristian a mi costado, creo que pudimos marcarlos a los dos delanteros bastante bien, donde no pudieron hacer prácticamente nada, uno se fue expulsado por ahí, entonces, eso dice mucho de los jugadores, de la disposición que tiene cada jugador de hoy para afrontar el partido que tiene. Muy bien, Eddie, gracias por estos minutos, te dejamos con Analu, gracias Analu. Gracias a ustedes. Sí, muchachos, un par de preguntas más de mi parte, hablaba Sey de la Vallejo, que van a jugar este fin de semana por la fecha 5, ¿qué referencias del equipo trujillano viene de caer frente a un universitario y que por ahí hasta ahora no ha convencido, ¿qué referencias tienen ustedes de Vallejo? Bueno, Vallejo tiene jugadores bastante importantes en tema de control del juego, en tema de definición también tienen jugadores bastante buenos y es algo que nosotros tenemos también que es la parte de la defensa, recién es cierto que nos estamos acoplando con mi paisano, con Flores, pero tenemos la experiencia suficiente para poder contrarrestarlo, no creo que tenemos en la parte defensiva jugadores importantes que por ahí te pueden defender muy bien, en el tema del partido contra Alianza por ahí entraron por diferentes costados y nosotros supimos mantenerlo bien parado y sacar nuestro alco en cero entonces creo que Boy tiene jugadores de buen pie pero también tiene jugadores que pueden defender muy bien Ok, muchísimas gracias ¿Viajan cuándo? El viernes Viernes, ¿no es cierto? Ok, muchachos, ahí está la palabra del jugador de Sport Boys de Eddie Rentería que fue la figura importante para lo que fue la primera victoria del cuadro rosado en el torneo el día domingo que pasó hace unos días frente a Carlos Stein en el Miguel Grau del Callao. Muy bien, Andalú, gracias por el enlace un abrazo para Eddie también en breve estaremos seguramente en comunicación un abrazo para ustedes Muchas gracias Un abrazo un abrazo muy fuerte Bien, así lo teníamos una de las figuras de la fecha y del Sport Boys de Eddie Rentería Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias!